Cuando una persona va a prender la Hanukkiah, entonces, ¿en qué lado se tiene que parar de la Hanukkiah? ¿O del lado derecho de la Hanukkiah o del lado izquierdo? Entonces, dice el Mishnabe Ura, que si él se va a parar del lado derecho, hay un problema, que es que enma abidima la mitzvot, porque el primer día, que es una sola vela, que está al lado derecho de la Hanukkiah, no hay problema. Pero el segundo día, que primero hay que encender la vela izquierda, y después la vela derecha. O sea, si él va a estar del lado derecho, entonces la vela que está más cerca de él, es la vela del lado derecho, que es la vela que hay que prender después de la primera. Entonces, si es así, cuando él va a ir a prender la primera, está traspasando por las mitzvot. Y está escrito enma abidima la mitzvot, no se puede traspasar una mitzvah. Por ese motivo, uno tiene que pararse más al lado izquierdo, para que cuando él extiende la mano, la primera vela que llegue delante de él, sea la vela que toca del día. Entonces, cada día de Hanukkiah, uno se tiene que poner un poco más a la izquierda, para que cada vez esté la primera vela que él extiende la mano, inmediatamente sea la vela que le toca ese día, y que no tenga que traspasar por la mitzvot. Esta alajada es únicamente en la alajada de Hanukkiah. En las velas de Shabbat no hay ese problema, ya que en la vela de Shabbat no hay diferencia. Uno puede prender la que quiera primero, pero aquí en la vela de Hanukkiah que hay un orden específico, que primero tiene que ser de la izquierda, y caminar de la izquierda hacia la derecha, que siempre uno tiene que ir, que sea en la yamin, que sea en la derecha, en este caso, tiene que pararse más a la izquierda, para no hacer la prohibición de ma'abirima la mitzvot.